y de la señora y otros documentos que hacen y enriquecen a la inversión ¿Se han tomado contacto con algunos de los ejecutivos de esta entidad financiera? Sí, sí, sí Se ha tomado Se ha emitido citaciones ¿A cuántas personas, doctor? Por favor, dos personas por ahí Ya, 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 ya se fue el picante